Por favor de ahí nos juntamos todos porque la verdad es que... Deja que Ari, Ari se acomoda Ari que pasa que no habla, ve Estamos hablando No, Ari no habla Ahora sí Tiene que caer en la caja Ari, Ari habla chupamunda Ey, 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 esperen que me esta dando tiro Ey, ey, ey Esta transmitiendo No, ya no No creo Con esas palabras No comamos un bat para petigua puta Ey, tenemos las armas, tenemos las armas A comprar, a comprar Dale, dale, dale Pero no hay tienda acá, acá enfrente, enfrente, Harbour Dale pues, para allá Coge de la lupa esa por si acaso Uy, al Ari lo están cazando papi Está en naranja Vamos a comprar las armas, vamos a comprar las armas De una, de una De una, de una Deja la plata ahí ya Deja la plata ahí ya Hay otra brada Cualquier cosa, si quieren, nos podemos ir con el globo este También, para coger el Turo Ajá Podemos ir para arriba Vamos a coger acá, veis El factory El nuevo del factory El muta azul Cojan el globo y vayan para el factory Donde marque Techo, techo Uy, hay gente ahí, pero vamos para adelante No vamos para adelante No vamos para adelante Te salió uno, te salió uno Mira que está aturdido, está aturdido, está aturdido, está aturdido Ya, ya, ya muerto, muerto, muerto No mataron al otro Ya lo maté, ya lo maté Ya no queda nadie No Mataron a la parapeta como siempre Tenemos uno a 40 metros Hacia donde estamos Abajo, abajo Va subiendo uno, va subiendo uno ¿Ves que hay uno en paracaídas? Oh, uy, 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 uy Está batido, con el respeto Hay uno en el techo Hay uno en el techo Tengo un aliento de dragón, quién la quiere Hay uno en el techo Estoy cubierto, estoy cubierto, Red Bull ven, estoy cubierto Voy, voy, voy Lo que pasa es que, madre, tengo uno allá arriba, dame un segundo, dame un segundo y me recupero Aro, quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí Quédate ahí Ojo y no suben, ojo y no suben que viene un equipo para encima Se subieron, se subieron, se subieron, subieron, subió uno Está ahí, está ahí, está ahí Ah, tiro, papá Ya, ya Buenísimo Gracias, gracias, gracias Nos podemos perder este techo, señores Ok, creo que viene otro Ok, hay gente al frente Mano, no tengo, no tengo, no tengo bala Tengo una caja de bala, señores ¿Qué? Mira el aliento de dragón, veis No, no, no estoy, no estoy en el trim Ey, marica, te voy a decir, yo lo que tenía era mal configurar la Toma, 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 caes balas aquí, se las tiró La opción es de la tarjeta gráfica, marica, porque Carajo, ahora la temperatura no ha pasado de 61 grados Sí, sí, sí Ey, parapeto, ahí abajo está la que te di la otra vez, ¿te acuerdas? Tiene gente aquí, viene gente aquí La que lanzaba a las alturas Ey, gente, 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 gente Ah, lo caí, madre Fuck you Están abajo, están abajo ¿Cuántos son? Están atrás de parapeto, están atrás de parapeto Son dos, son dos Ay, papi, voy a salir, voy a salir, voy saliendo, voy saliendo No, voy saliendo No, tengo uno acá arriba No, vaya, no baje Red Bull Queda aquí acá arriba, acá arriba, siempre arriba, papi, altura siempre Qué veo que viene subiendo uno Ven, quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí Yo estoy en el techo cubriendo acá arriba, la madre Nada, dale, dale, dale Nos metemos ahí Ey, porque ese güey te va Uy, queda uno, queda uno, queda uno ¿Cuántos son? ¿Subieron ya? Sí, sí, claro Subió uno por cada lado, se quemó, se quemó, se quemó, se quemó con la candela Hay otro abajo, hay otro abajo Se cayó, se cayó la madre que es Madre man que lo senta ahí Está borracho Ay, saliendo el dragón está firme O que te está disparando uno Va cayendo otro, te cayó uno encima No, güey Ay, que este man es, amigo Están jugando tiros, marica Están jugando la nariz, marica Están jugando la nariz, marica Están jugando la nariz, marica Esto es vale, eso que hay Marica, estos manes, los manes a subir Melio, ¿qué haces? Fuimos, nos fuimos Fuimos, nos fuimos Fuere No, hubiera subido por la escalera Oye, porque podía andarme Pierda, la cagué, marica Ah, por eso te estoy diciendo Hubiera subido por la escalera Sube, 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 sube Que si algo hubiera desaparecido acá Viviste Sí Dale, dale Cuidado, cuidado, cuidado No, no, ven, ven para acá, ven para acá did A ver, yo mismo Me maté yo mismo с aquí, madre A ver, yo mismo A ver, me quedé atrancado, madrx Qué abundant A ver A ver, me bajó uno, ve lo be A ver, ve lo be A ver, yo mismo A ver A ver, mate a uno Pero eso sí, no, ya no saben más A ver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Octavia estan con la vaina de la muerte del fiscal ese de Cartagena Está dale que tú lo extrañas ¡Juego huepucca! Hola, que partida señor, voy a grabar esa vaina y voy a montar la youtube mandale, mandale, mandale mandale la foto, toman la foto que voy a hacer la parapeta hue, puta, sin placa marica, no tenia placa marica son las partidas que yo monto, voy a montar youtube ah, marica, que cierre tan cruel marica no, no, pero tuve buena, tuve buena va a p 16 kills, ve ah, el parapeto se tenia que salir hace como 5 partidas marica, para poder ganar ya no va a entrar mas ya ya vio, de vainas mate a uno yo mate a tres, relajadito ahi medio sobrevivi vamos a guardar partidas recientes los ultimos 30